Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, feliz de la vida, sí señor, trayéndole la información que usted se merece, sí señor. Recordemos que hoy son las nominaciones, ay Dios mío bendito, y esto se está poniendo bueno, pues Raúl dice que no quiere más a Pepe, ni quiere más a Diego, papá. Otra que le ha agarrado bien así, yo no sé qué onda, se envidia la que le tiene, porque si usted pone a Maddinson la belleza de Puerto Rico a la par de Dania, ay Dios mío bendito, yo veo más bella, más hermosa a Maddinson, ¿verdad? Pero esta Dania, no sé si es envidia la que le está agarrando a Maddinson, que dijo de primero que una perrita, que si pito, ya ustedes ya supieron de eso, dirigiéndose a Maddinson. Pues ahora Maddinson dijo que ya extrañaba su isla del encanto, poro rico, claro que sí, y esta se va rapidito, yo le voy a poner el video para que miren que yo no les miento, se va rapidito y dijo, Maddinson se quiere ir para su isla, y le hacía así, y dice, concedido, o sea, como quien dice, voy a votar para sacarla. Ay Dios mío bendito, pero ella cree que nosotros no vemos, no votamos, o esta, esta tipa, ¿qué se cree? Pues, se cree que solo porque ya está con, con Calvona, es claro que la va a salvar, ¿verdad? Pero no, 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 papá, pero cheque usted, cheque estas malandrinadas, oiga usted mejor, oiga. Personas así que... Maddinson ya está siendo influenciada por él, porque ella es su única con pinche, porque ella vio que la materialista y él están solos, y van juntos, y van... Es que va bien, es bien. Ahorita dijo Maddinson, ya me quiero ir a mi isla, concedido. Es que a veces me entra la... La villana. Ahí pudieron ver que hasta le hizo gesto, la mando para Puerto Rico. Ay Dios mío bendito que hasta, hasta encima se le ve la envidia, se luce, Dania de la envidia que le tiene a nuestra querida Maddinson. La belleza de puro rico, puro rico en the house, papá, sí señor. Así es que mire, ni lenta ni perezosa, dice que le va a ayudar a que se vaya para la isla del encanto. Ay Dios mío, pero lo que ella no sabe es que si va Maddinson al sur, y va ella, es más probable que a ella la manden para México, pero yo no sé ni para dónde, yo creo que de México, ¿verdad? Más probable que se vaya ella para allá, allá, allá a México, que Maddinson para Puerto Rico, papá. Así es que, bueno, bueno, ahí les quería dejar este regalito, y usted recuerde que aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones. Qué barbaridad como se exhibe a Dania de la indiana envidiosa.